Y escuchen esto, las empleadas que sostengan una relación sentimental durante un tiempo prolongado y extramatrimonial con sus jefes podrán adquirir derechos como si fueran su pareja legal. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia luego de estudiar un caso particular sobre esta situación. Luego de que la Corte Suprema realizara un estudio sobre un caso de una empleada del servicio doméstico que se enamoró de su patrón, de quien se convirtió en su amante por siete años y tiempo después el hombre falleció. La mujer pidió a un juzgado que se le tuviera en cuenta para la herencia, no solo porque sostuvo una relación sentimental, sino que realizó las actividades del hogar por varios años. Esta razón llevó a la Corte Suprema a determinar que para las mujeres que no han tenido acceso a altos niveles de educación y contratos laborales por tiempo definido, la única forma que tienen para contribuir a la familia es trabajando en las labores domésticas.